Música ¡Aleluya! 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 ¡Ay, rica madre! ¡Annelelo! ¡¿Dónde está el filmmakers? ¡Sí, rica madre! 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 Provoca la revolución Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Provoca, 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 provoca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Provoca, provoca, provoca Provoca, provoca, provoca ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, qué 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 es lo que tú Sampidad, sampidad, sampidad. Díganlo, díganlo, que se proteja. Sampidad, 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 sampidad. ¡Que se proteja! ¡Oh, Dios mío! ¡Como va! Sampidad, 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 sampidad. Díganlo, 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 díganlo. ¡Nos vemos fuerte! ¡Santidad! 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 ¿Quieres lo que tú quieres? ¿Es tu opción? ¿Es tu opción? Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya la gloria, es tuya la gloria, es tuya la gloria, es tuya la gloria. ¡A su nombre! ¡A nombre de Cristo! ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! ¡Oye, ese hombre no se escuchó! ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! ¡Aleluya!